He mentido muchas veces que no puedo más He sentido muchas veces que debo continuar He sentido muchas veces que todo me va mal He sentido muchas veces que debo abusar He mentido muchas veces solo pa' no preocupar He mentido muchas veces cuando todo me da igual He reído muchas veces solo por aparentar He reído muchas otras porque todo me va guay Estoy estronta todo en mi piel Pa' las buenas, pa' las malas Levantarme tras caer Y no es nada sencillo si no hay verde en mis bolsillos Y en mis ojos ya no hay brillo Ya no soy un niño Y eso me jode de los besos, de las risas, de cariño Arrayadas, a cagadas, que de parar al destino Ya no sé quién soy, en qué me he convertido Si me miro en el espejo y he crecido Es difícil levantarse tras caer No tirarse al abismo Si no vas a volver y yo no volveré a ser el mismo Te echo de menos, echo de menos Como era yo al estar contigo Mamá, todo cambió desde que te fuiste Todo fue a peor, la felicidad no existe Seguir hacia adelante, colgarme de una cuerda O tirarme desde un quinto Mi vida no es sencilla O la vida es una mierda O tal vez yo soy distinto Hacéis cosas por mí, yo no lo sé valorar Al menos te tengo a ti, no te dejaré escapar Sé quién vale la pena Los que están siempre conmigo Y los que dan vergüenza ajena Sonrío, no soy un falso Pero no te quiero preocupar Pero cuando escribo plasmo en el papel Lo que trato de ocultar He sentido muchas veces que ya no puedo más He sentido muchas veces que debo continuar He sentido muchas veces que todo me va mal He sentido muchas veces que debo avanzar He mentido muchas veces solo para no preocupar He mentido muchas veces cuando todo me da igual He reído muchas veces solo por aparentar Y he reído muchas otras porque todo me va guay He sentido muchas veces que ya no puedo más, he sentido muchas veces que debo continuar He sentido muchas veces que todo me va mal, he sentido muchas veces que debo avanzar He mentido muchas veces solo pa' no preocupar, he mentido muchas veces cuando todo me da igual He reído muchas veces solo por aparentar y he reído muchas otras porque todo me va guay Gracias por ver el video